Hoy voy a mostrarte cómo aplicar programación funcional al momento de crear un Web Component, y eso lo haremos con Atomico, una librería tan solo 3KB que trae la sintaxis existente en React, esa de funciones y hooks, pero a los Web Components. Hola, mi nombre es Matías, desarrollador frontend y creador de Atomico, pero para seguir hablando de Atomico nos iremos directo al código. Lo que tienes en pantalla es un pequeño Web Component creado con Atomico. Nos va a permitir conocer la sintaxis de Atomico y así tú puedas comenzar a desarrollar con este. Ahora volvamos al código para ver lo que se está generando en pantalla. Comenzaremos con la importación. Deberás importar el módulo Atomico que puedes instalar mediante cualquier gestor de paquetes para nodes, como en PMA. Una vez instalado, deberás de estructurar la función C. La función C lo que hace es transformar mi componente funcional en un Custom Element válido, porque eso estamos creando. Custom Element, pero aplicando programación funcional. Y lo vas a notar en la siguiente línea. Mira, esta es la forma de declarar un Web Component con Atomico. Es una función que recibe un objeto props y dentro del scope de esta función, o sea, todo lo que está dentro de la función que pertenece a la instancia local, va a representar lógica y plantilla. Muy similar a cómo lo harías con un componente funcional en real. El objeto props se construye de una forma especial en Atomico. Deberás asociar a tu función, en este caso a mi componente, un objeto llamado props. Y mediante el sistema de índice y valor, con el índice definiremos las propiedades que pueden ser atributos si el tipo lo permite. Y el valor nos permite definir el tipo a usarse para esa propiedad, porque en Atomico los tipos pueden ser estrictos si tú los declaras. ¿Y con qué puedes declarar los tipos? Con los objetos primitivos presentes en el lenguaje de Javascript. Ejemplo, string es uno, number, array, object son otros. Pero te invito a leer la documentación de Atomico que he añadido en la descripción de este video, junto con este ejemplo por cierto. Una vez definidas las propiedades, podremos hacer uso de estas desde el scope de mi web components. Nos iremos al scope de mi web components, y precisamente la línea número 6. Acá estamos usando la propiedad mensaje, extrayéndola del objeto props. Sabemos nosotros que vamos a recibir un string, ya que previamente lo definimos en la configuración de las props. Esto es clásico JSX, pero acá una excepción. El retorno de Atomico es algo nuevo en este caso para ti. Va a ser el taghost. El taghost es exclusivo de Atomico, y tiene una semejanza en el pseudo selector host propio del childo. Lo que hace el taghost es referenciar la instancia del web component, y sobre este tag tú podrás definir propiedades, atributos y eventos, y estos se reflejarán en el web components. Ejemplo, si tú quieres habilitar el uso del ShadowDoom, ShadowDoom, y de esta forma estarás habilitando el uso del ShadowDoom. Por cierto, el retorno anatómico del taghost es obligatorio, así que no puedes ignorarlo. Una vez declarada la lógica y la plantilla de mi web component, podemos hacer registro de este en el documento. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. En la línea número 15 estamos aplicando esa acción. CustomElementDefined, para registrar mi custom element, asociamos el nombre de mi etiqueta, que en este caso se llamará mi componente, y luego usamos la función C. Esto es estrictamente necesario, ya que con Atomico estamos creando componentes usando funciones, pero CustomElementDefined nos exige un CustomElement como tal. Así que la función C lo que hará será crear un CustomElement para poder registrarlo. Y de esa forma tenemos un web component en CreoConAtomico. 15 líneas. Ahora volvamos a la previsualización. Acá tenemos el mensaje. Hola tú. Tú podemos entender que se está imprimiendo precisamente en PropsMensaje. Ahora veremos la instancia para ver cómo se está definiendo tú. Para eso tenemos que ir a www, y donde está el fichero index.html, en la línea número 12 está la instancia de mi web component directamente en un archivo HTML. Y acá estamos usando el atributo mensaje, que lo hemos definido precisamente en la línea número 12 como propiedad. ¿Por qué? Porque en Atomico toda propiedad va a ser atributo si el tipo lo permite. Luego estamos dando el valor To, y de esa forma logramos lo que estás visualizando al costado derecho. Podemos cambiar esto por tu nombre, en este caso pondré el mío. Y de esa forma hemos comunicado un nuevo estado para la plantilla de mis web components. Así de simple, nos comunicamos con un web component creados con Atomico. Este es solo el primer vídeo. Pronto hablaremos más de web component y Atomico. Veremos por ejemplo propiedades y hooks. Así que te invito a suscribirte. Y por cierto, si ya utilizas una librería para crear tus web components, házmelo saber en los comentarios. Adiós.